¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a otro video más aquí con su amigo Adrián Bueno amigos me da mucho gusto saludarlos a todos los que ven mis videos a toda la gente me da mucho gusto saludarlos bueno hoy los que les quiero mostrar es una escopeta que acabo de adquirir es una escopeta 16 no es nueva es de uso la acabo de adquirirme una escopeta de cañón largo la marca es escopeta 16 Sauer miren es de un solo tiro tampoco ya ya viejita porque pues le falta el pavón pero esta la voy a empabonar para que quede como nueva bueno esta escopeta me gustó mucho está un poco sucia también aquí le tengo que hacer su limpieza todo para que quede bien bueno esta escopeta amigos como les digo estas son muy buenas para la cacería de venado para la cacería de conejo son muy buenas porque o sea como llevan la posta grande son muy efectivas yo con las escopetas que les he tirado a los venados este es con del 20 con 410 y pues como acabo de adquirir esta esta 16 también la voy a estar usando para tirarles la madera está está buena todavía único que le falta pues es empabonarla para que quede como nueva bueno me da mucho gusto saludarlos saludarlos a todos y también este también me mandaron un regalo amigos bueno el amigo que me lo mandó es un suscriptor se llama ton me regaló un llamador de venados que es este es de marca de los primos está muy bonito el llamador yo ya tengo otro llamador el que ocupa por los venados también es la misma marca y jalan muy bien miren lo que me gusta de estos llamadores que o sea tienen o sea para hacerle de dos sonidos y pues también lo sigo invitando pues a que se suscriban a mi canal a que le den like y pues si gustan regalame un comentario pues muchas gracias bueno ahorita este pues no tengo tiros para tronarla porque la acabo de adquirir amigos pero en otro vídeo este la vamos a estar disparando para ver o sea como jala pero ya va a estar pintadita ya va a estar bien arregladita todo están muy buenas condiciones lo único pues que le falta o sea este que se pinte pero de ahí por allá todo le jala muy bien o sea como les digo la madera está está muy buena o sea por aquí está está el martillo para que pegue aquí cuando haga el disparo pues bueno amigos yo que me despido les quise compartir con ustedes esta escopeta para el canal y pues bueno nos vemos en otro vídeo y saludos a todos amigos y ojalá que la estén pasando muy bien y dios me los bendiga y nos vemos en otra aventura amigos saludos y y